Hola, espero que estéis bien. En este vídeo quería compartir con vosotros un tema que he compuesto no hace mucho y que está incluido en mi cuarto disco titulado Pasatiempo. Este toque es una petenera, toque que se escucha poco en la guitarra de concierto. Precisamente por ese motivo he querido componerlo. Este solo está por el tono de Mi menor. Aunque sabemos que la petenera se suele tocar en el acompañamiento al cante por La menor. O habría que decir por Mi Fa. Y habría que decir que esta petenera que yo hago está por Do Si. Para ser un poco más exactos. En cuanto al ritmo, está en un compás lento de doce tiempos. El mismo compás con que termina el cante de la petenera. Espero que os guste y os sirva. Saludos. ¡Suscríbete! ¿Qué pasa? 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 ¿Qué pasa?